Los allegados al asesinado exteniente Fernando de los Santos, conocido como la soga, dijeron que cuando la víctima veía que alguien tenía hambre, él sacaba dinero de sus bolsillos para que compraran alimentos para ellos y sus familias. Nadie podía tener hambre delante de él que él no le dijera tenga y vaya allí, dijo un hombre que se denominó como su amigo, en la escena del asesinato de la soga, quien minutos antes yacía a escasos metros de donde el hombre hablaba. Los vecinos de la soga, quien fue ultimado de múltiples disparos la mañana de este miércoles, indicaron que el exteniente era un hombre simpático y querido por la comunidad. Un hombre tranquilo que a pesar de las cosas que se decían de él era bueno con sus vecinos. Su asesinato se produjo en la calle Gaonabo del residencial San Francisco de Asís, en la comunidad Urabo, en la provincia Santiago. De los Santos tenía 49 años al momento de su muerte, según confirmó el fiscal a cargo de las primeras investigaciones. Fernando de los Santos, quien era reconocido como un gallero de primera línea en la comunidad, fue descrito como una persona sociable por sus vecinos, que esta mañana lloraban su asesinato en el residencial. A pesar de su rango, el que le ganaba su dinero a él se lo pagaba, sin discusión y sin nada, dijo uno de los vecinos, como anécdota de las peleas de gallos en las que participaba la soga. El vecino, y quien se definió como su amigo, y que prefirió no identificarse, también expresó que quizá muchas personas lo veían como un hombre malo, pero en realidad él era un hombre bien. El fiscal Mauricio Osoria, quien estuvo presente en el levantamiento del cadáver de de los Santos, dijo que hasta el momento se desconoce, quienes fueron los causantes de la muerte de la soga, y que no podía revelar si tenían hipótesis sobre el caso, porque se encontraban en la primera fase de la investigación. Asimismo, manifestó que hasta el momento se desconoce la cantidad de balas, que impactaron a de los Santos, y que eso será determinado en la autopsia, que le será practicada en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y NACIF, donde su cadáver fue trasladado para los procedimientos correspondientes. Durante seis años, la soga estuvo prófugo de la justicia, por supuestamente asesinar por encargo a Elvis Sebastián Valerio Espinal y Luis Roberto Torres Ortega, Robert. En noviembre de 2017 fue capturado por las autoridades, sin embargo en diciembre de 2018 fue liberado por no encontrar pruebas en su contra. Mientras estuvo en la Policía Nacional, presuntamente encabezó un grupo de agentes conocido como el Equipo El Escuadrón, que se dedicaba alegadamente a perseguir delincuentes o prófugos de la justicia. Se le vinculó con al menos 35 asesinatos extraoficiales.